Real G Real G De producer y Dale uva Ya no hay paciencia Ya no hay Ya me están dando don sencilla Seguir con la resistencia Falta de tu experiencia Porque, porque es tu dueño Ya no hay paciencia Ya no hay Ya me están dando don sencilla Seguir con la resistencia Falta de tu experiencia Porque, porque es tu dueño Yo todo lo que sabes Lo aprendiste de mi Difícil es que lo quieras usar contra mi El fil en tu mundo vagando Caminando sin rumbo Sin saber que estas buscando Si te digas no seas ridícula Siempre me pones como el malo en la película Siempre hay un trato pero tu te pones mística Nunca se guíe mami no seas tan placera Verte de nuevo tenerte Vamos allá Dejarte en mi cama estrella Se batribilla en el proceso Cuando yo le doy un puletazo de beso Mami baby Que yo domino tu cuerpo Desnúdate y apriete en mi cama Desnúdate y apriete y dame un puletazo de beso Ok Ya no hay paciencia Ya no hay Ya no hay Ya matando tu ausencia Que seguir con la resistencia Soy parte de tu experiencia Soy parte de tu experiencia ¿Sabes por qué? Porque tu dueño yo soy Ya no hay paciencia Ya no hay Ya matando tu ausencia Que seguir con la resistencia Soy parte de tu experiencia ¿Sabes por qué? Porque tu dueño yo soy Mami baby Que yo domino tu cuerpo Desnúdate y apriete y dame un puletazo de beso De beso Mami baby Que yo domino tu cuerpo Desnúdate y apriete y dame un puletazo de beso De beso The Producer Inc ¿Tú sabes? Real G4 Live, bebé Montana Genai Genai Jengo Flow Durante, coach No sean estúpidos, chorro de zánganos Aquí se tienen que alinear para el laido, oíste Tranquilo Real G4 Live, bebé